¿Qué tal, qué tal amigos de Cantucha en el Contrapunto Noticias? Estamos en Puerto Juárez, visitando esta zona a un fútbol de estragos de sacas que causó el huracán Grace. Vemos como las olas están fuertes. Bien, estamos en Puerto Juárez, la verdad, el viento está fuerte, no dirá que aquí nos encontramos a una familia. Hola, hola, que también estamos en el rato recorrido, dijo que ya viene de la zona hotelera, que está muy fea la zona hotelera, bueno, es el viaje, espero que les guste. Y hoy pues nos encontramos también aquí en la playa de Cristo, donde el agua y el viento están muy fuertes. Vamos a estar aquí por antecinar marítimos terrestres del cruce de Puerto Juárez, ahí las mujeres están cerradas y durante todo el día nos informaron personal que seguirán cerrados a la navegación. Y aquí vemos las palabras, las palabras, los dilebles, todo el sargazo ya entró a la avenida. Ya, pues, ya hemos regresado con esta. Ay, regresamos, ya vivo otra vez, tuvimos una pequeña falla de conexión, el internet está fallando y como les comentamos, vemos aquí en las embarcaciones que, pues, por el puente oleaje están en la orilla, no pudieron ser rescatadas, a ver si no se daña esta embarcación. En este sentido, vemos que la lluvia agresa en esta zona, donde estamos, nos encontramos a una familia, unos pequeños, andamos por esta zona y venían de la zona hotelera y ahí se encontraron tener una situación, este, pues, bastante crítica. Vemos aquí todo el sargazo que ha salido de la playa a la carretera. La lluvia está fuerte. La verdad, la lluvia está fuerte, si no tiene nada que hacer, en las calles no salgan, no vengan a hacer recorridos, no vengan a policiar con la pandemia, pueden provocar un accidente. Alcón vimos una partícula que está salando, la verdad, a ver si... Vamos a encontrar transmisiones en unos momentos, porque la lluvia aquí está fuerte y el internet está fallando. Vemos allá al fondo, la patrulla 57-47. Las palmeras están, la patrulla está fuerte. La patrulla 57-47. La patrulla 57-47. La patrulla 57-47. La patrulla 58-47. La patrulla 58-47. La patrulla 58-47. Debo estar aquí, los baragas, la patrulla 58-47. La patrulla 58-47. La patrulla 58-47. Está apoyando, ha sido apoyada por una grúa. El agua está fuerte, nos tenemos que desconectar. Vamos a conectar, vámonos Ximena La cara, la cara La cara, vámonos allá